You blocked me on Facebook, and now you're going to die Pero bueno, aquí algunos vamos más atrasados de la cuenta Y bueno, me pedisteis algún vídeo, alguno de vosotros, de Battlefield Bueno, aquí os lo traigo, ¿no? No es una gran partida, porque tampoco es que sea yo un máquina Pero lo es, y quiero deciros un problema, ¿vale? Que hay en PlayStation 4 bastante toca pelotas, al menos para mí No sé si seré yo, no sé qué pasa, pero El Battlefield en PlayStation 4, bueno, los juegos shooter en primera persona, ¿vale? Vienen ya configurados predeterminadamente en PlayStation 4 Que conste En Xbox ni idea, pero en PlayStation 3 y Xbox 360 tampoco lo sé Pero en PlayStation 3 siempre han venido con R1 y L1, ¿no? Los shooters de primera persona como Call of Duty, Battlefield y todo Para disparar, me refiero GTA no, pero eso sí Y es algo que siempre ha ido bien A mí, por lo menos Y bueno, ¿qué ocurre? Pues ahora en PlayStation 4 también es con los gatillos Gatillos Gatillos, me refiero a R2 y L2 Vale, ¿qué ocurre con esto? Los gatillos de PlayStation 4 sobre todo, ¿vale? Tienen un retroceso, ¿no? Ese retroceso, ¿vale? Ese recorrido obligatorio que tienen que hacer Los gatillos para disparar Con una sensibilidad exacta, ¿vale? Si no se hace, no dispara ¿Vale? Eso es lo que ocurre No hace nada No hace el contacto de la chispa O como lo queremos llamar Y no va Entonces, ocurre que podemos estar jugando sobre Yo digo Battlefield Porque en Battlefield no podemos cambiarlo Y disparar con el L1 y el R1 A pie En Call of Duty sí se puede Pero en Call of Duty no afecta tanto como en Battlefield Lo siguiente que os voy a decir Que es que si llevamos armas de ráfagas O pistolas Como en este caso de la M16 Que no sé por qué no la han hecho automática Ni la M4 tampoco Pasará que nosotros Si disparamos así rápido Rápido Dándole todo el rato al botón A veces no nos dispara Se nos queda como si Tendremos la sensación de que Se nos ha quedado en casquilla de alarma Y no disparará Y nos joderá Mucho La verdad es que mucho Jode mucho Y a veces me pasa Lo podréis estar viendo Supongo que De vez en cuando lo apreciaréis Que parece que no dispare Durante X tiempo Y es por eso, ¿vale? Porque es por el recorrido de los gatillos Que hay que hacerlo muy bien Y no podemos hacerlo así A saco, a saco, a saco De rápido, ¿vale? Porque si no siempre nos va a pasar Da igual la habilidad que tengamos También Depende un poco el uso Que le demos al mando, ¿vale? Yo al principio Que no lo había usado casi nada Aún pasaba mucho más Era mucho más exagerado Ahora que lo estoy usando Se va yendo Pero poco, poco, poco A poco Y yo creo que Del todo no se va a ir Esto del todo no se va Y yo que sé También es un poco Combinación de mando Consola y juego, ¿no? Sobre todo los fallos Están más en el juego Porque el mando en general PlayStation 1 al principio Os parecerá asqueroso para jugar Pero asqueroso Lo digo en serio O a la mayoría Y luego os va a gustar bastante Os va a resultar muy, muy cómodo De todo Muy, muy cómodo Ahora a mí me gusta mucho más Que el de PlayStation 3 No sé, me gusta Tiene un poco más de peso No sé Lo veo más sólido Lo veo Y mucho más bonito O sea Lo de bonito Nadie puede decir que no Porque Y la luz es azul Bueno, que la veo también Esa luz azul En verdad es una chorrada Yo no la hubiese puesto Porque le quita mucha batería Al mando Pero mucha, mucha Digamos dos horas De lo que sería Lo normal, ¿vale? Podría durar a lo mejor Diez horas Y con esa luz Pues podría durar ocho Yo creo que unas dos horas Le quita perfectamente Porque las luces Sobre todo esa luz Porque floja no es Es bastante potente Se ve en lo suyo Son LEDs Lo que lleva dentro Supongo Y los LEDs Consumen Bueno, tampoco es que Consuman mucho Creo que era al revés Creo que consumen menos Pero siguen siendo potentes ¿No? Son potentes O sea, es una luz potente No han puesto una luz Muy flojilla No, potente Para que me entendáis Se ve bien La luz se aprecia bastante bien Y bueno Le quita batería Y rendimiento al mando Pero es muy bonito En plan diseño Es un puntazo increíble ¿Vale? Y algunos juegos Que también Están hechos Esa luz está hecha Sobre todo para los juegos Y para el diseño Se han centrado En esas dos cosas ¿No? Para Digamos Variar Que sea dinámico ¿Vale? Buena jugabilidad Entretenido Divertido Participar bien Algo diferente Y luego el diseño Porque Sony El diseño Para Sony Os digo yo Que es importantísimo Siempre Una consola de Sony Es que yo creo que siempre Va a superar A una de Microsoft O cualquier otra En diseño Porque Sony En toda su puta vida Bueno su vida Digamos de alguna forma Desde que la empresa Se fundó Siempre se ha preocupado Por su diseño Es una empresa Muy distintiva Por su diseño ¿Vale? Yo os digo yo Que no vais a ver Un producto de Sony Ni cámaras Ni una fea O sea no Móviles Bueno son Sony Ericsson Es un poco más distinto Pero Móviles Aún ¿Vale? Móviles a mi Los Sony Ericsson No me gustan una mierda Pero no estoy ni seguro Ni si son Sony La verdad es que nunca Que me ha dado igual Que no me gusta esa marca Ahora me decanto por Samsung Y Y la verdad Bueno pues Está bien Está bastante bien Bueno ya hubo la M16 Aunque sea de dos rafas Ya he dicho La tenían que haber puesto automática Y bueno Y en los marines de Estados Unidos Que a mi me encantan Los Estados Unidos Yo quiero Joder Mi puto sueño Uno de mis putos sueños Es ir a vivir a Los Ángeles En serio Yo quiero ir a Los Ángeles O a vivir o de vacaciones Pero quiero ir Coño Yo quiero ir a D3 Bueno a D3 La verdad es que me la repampinfla Un poco ¿Sabes? O sea A ver Me gustan mucho los videojuegos Pero aún así Yo creo que Es innecesario No sé Yo si voy a Los Ángeles No va a ser para meterme En un puto centro comercial Viendo juegos ¿Qué queréis contigo? Yo si voy a Los Ángeles Para ver la puta ciudad Ir al downtown Ir a la playa Santa Mónica Ir a los sitios guapos Que tiene Los Ángeles ¿No? Madre mía Me encanta Y los coches de poli Y todo Es que me gustan No sé No sé Me gusta Soy muy Digamos Soy más patriótico De los Estados Unidos Que los propios estadounidenses O sea Me gusta muchísimo Sobre todo Los Ángeles ¿Vale? Sitios como más pueblerinos De Estados Unidos Esos ya no me gustan Porque parecen paletos Paletos absurdos Peludos Asquerosos Pero Lo que son ciudades así Buenas Los Ángeles Me encanta ¿Vale? Me encanta Los Ángeles Porque tiene De todo esa ciudad Tiene de todo Tiene O sea Zonas ultra mega Hiper ricas Y al revés O sea Tiene de todo ¿Vale? Es que es un Grand Default 5 O sea Es que el Grand Default 5 Si lo hubiese hecho otra vez En Nueva York O otra ciudad No me hubiese gustado Nada de tanto O sea Ni punto de comparación Como han acertado Con Los Ángeles Los Santos El nombre Paroico O como se quiera llamar Y Y bueno Y parece Ahí me creía Que ese tío Se llamaba Wuri Que coño Fue muy bien Si puso Wuri Rex Porque No sería raro encontrarlo Porque tampoco es que hay mucha gente jugando Y él supongo que estará jugando Casi siempre Pero Bueno no Casi siempre no La verdad es que no creo que se vicie tanto Pero bueno Yo me vicio más que él Pero bueno Nada chavales Espero que os haya gustado Y bueno Si Si Tenéis alguna Información extra Para mí Para ayudarme O para ayudar a los demás De los Sobre los De los gatillos ¿Vale? Decirlo en los comentarios Es muy importante ¿Vale? Y os lo agradeceré muchísimo Y nada Dejar también vuestro like Favoritos Comentar Cualquier cosa también Y nada Espero que nos veamos En el próximo vídeo Ser muy felices Yo lo estoy intentando Cada día Y no Bueno nada Un saludo Y adiós Gracias